7.29 minutos, nos vamos a contactar con Yelena Perlaza, está en el centro de convenciones. Hoy comienza la cuarta edición de la Feria Gastronómica denominada Raíces. Así que vamos a conocer detalles porque entendemos de lo que se conoce. Obviamente hay un estimado de 70.000 personas que puedan visitar esta oferta de los platos tradicionales de Guayaquil. Yelena, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy a las 12 del día van a abrir las puertas de la Feria Gastronómica Raíces aquí en el centro de convenciones, lugar donde nos encontramos, donde ya se vive un ambiente de fiesta, de folclor y de más de 40 platos que se podrán degustar aquí. Vamos a acercarnos acá donde Gloria Gallardo, que es la presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo para conocer más detalles de la expectativa que se tiene en esta cuarta edición de la Feria Raíces. En todas las universidades, todo. Es decir, aquí trabajamos juntos. La Empresa Pública Municipal, la empresa privada, la academia con todos sus chefs nacionales e internacionales, las huecas, propietarios de las huecas y la ciudadanía. Perfecto, muchas gracias. Un homenaje que se da más a las fiestas de Guayaquil, una cuarta edición. ¿Cuál es la expectativa del número de visitantes? Yo creo que debemos llegar a 70.000. El año pasado hicimos 65. Hay 5 días para recriarse y saborear 100 platos de nuestra comida típica. Son 40 huecas que representan la diversidad de la comida ecuatoriana. El componente social que tiene raíces nos llena de orgullo, porque ellos son los protagonistas, los propietarios de las huecas, familias enteras que vienen de diferentes provincias del país con sus platos típicos a apostar por esta ciudad. ¿Y qué hace el municipio? Apoyarlos. ¿Con qué? Con capacitación, con esta feria, para que ellos incrementen sus ingresos, mejorar sus locales y que ellos se conviertan en destinos turísticos y embajadores de nuestra cocina. Gracias, doña Gloria. Bueno, ahí tenemos parte de los detalles. El ingreso acá a la Feria Raíces es de 2.50 dólares, es desde el 21 al 25 de julio, desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas. Ahí vemos algunos de los platos que vamos a ver, hornado, encebollado, caldo de salchicha, empanadas, todos los platos típicos. Pero cabe señalar, José, te cuento, de que este año son en total 33 huecas guayaquileñas y participarán 7 más de otras provincias del país, todo en un mismo sitio, aquí en el Centro de Convenciones. Todo esto en homenaje a los 482 años de fundación de la Perla del Pacífico. Con esto me despido. Buenos días.